hola a todos adivinen donde hablamos adivinen estambul acabamos de llegar aquí a la mezquita azul que es una de las grandes atracciones de de turquía estamos entrando y bueno estas son gratis para entrar todas las mezquitas lo único es que tienen que estar pendiente de los horarios porque en algún momento las cierran para rezar entonces aquí tienen los horarios y aquí es como tienes que ir vestido para entrar a la mezquita así que entramos bueno acá vamos a entrar a la parte de afuera de la mezquita azul como pueden ver está en construcción ya nos habían puesto de preaviso que estaban construyendo la pero bueno igual vale la pena venir a verla a chequearla por afuera y por dentro obviamente vamos a tratar de chequearla por dentro pero parece que yo me tengo que poner un una bufanda en la cabeza para poder entrar a la parte a ver el interior y bueno este está súper bonito aunque el día no nos está acompañando pero está muy bonito bueno ya pasamos entramos aquí nos mandaron a quitarnos los zapatos y los tenemos en las bolsas y bueno aquí estamos descalzos y nada este es el interior yo ando con mi gorrito no me dijeron nada que me tenía que poner una bufanda ni nada me imagino que lo que les importa es que la parte de arriba esté tapada para las mujeres no sé y bueno les voy a mostrar un poco el lugar bueno estamos saliendo de la mezquita azul ya la vieron por dentro y bueno a mí no me hicieron ponérmela me imagino que porque ya tenía este gorrito quien sabe y bueno miren la la arquitectura es maravillosa ahorita vamos a ir a la de haya sofía o santa sofía que queda justo enfrente si la pueden ver allá vean lo cerca que queda entonces literal vamos a cruzar y vamos a entrar allá que esa no está en construcción entonces estoy más emocionada en conocer esa que por lo menos está normal o sea no en construcción y porque está lamentablemente tanto por adentro como por fuera está en construcción entonces no fue mucho lo que se puso se pudo apreciar pero pero ahora vamos para la calle a sofía a ver qué tal y ahí viene se calan nos vamos vamos nos vamos acercando al haya sofía que esa mezquita que está bien allá tanta sofía había un escalón ahí no lo vi y bueno para que dan la cercanía de venimos de allá que es la mezquita azul vamos por allá y también hay un hipódromo que yo creo que es este que está allá creemos que vamos a ir también para verlo no igual nos vamos a acercar allá a ver qué mirando estamos mirando de israel hola 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 hol audio que te van explicando por dónde vas yendo te van explicando cada una de las cosas que hay en el en la mezquita esto antes solía ser una iglesia una catedral cristiana pero después de las invasiones las fueron transformando en una mezquita entonces miren les voy a mostrar increíble y ahora les muestro más ah ah Voy a probar este pan, que es como algo típico de aquí, no me acuerdo el nombre, pero creo que tiene como canela, bueno, voy a probarlo, creo yo que es salado, a ver qué tal sale. No es nada parecido a lo que he probado antes. Tiene canela, pero tiene como mani arriba, cositas de sesame, y no es dulce, dulce, como entresalado y dulce. ¿Lo recomendaría? Sí. Cuando vaya en un país, coma lo típico de ahí, para que experimente cosas. Chao. 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 Miren Qué rico se ve mi café Estamos En un café Que queda Al lado De la cisterna basílica Que es esa que está allá Allá Y este café se llama Green Corner Es un restaurante pero miren Qué chévere es Se ve súper Miren, súper cozy Y nosotras estamos en una En una esquinita Que es como de vidrio Y miren Está súper cool Love it Estamos entrando al Palacio Topkapi Que también es una de las atracciones más importantes Que tiene la ciudad de Pambú Así que vamos a ver Acabamos de venir de allá Que están como unos salones Unas galerías De cada cuarto Para lo que era Cada cuarto Entramos en lo que era La cocina Ahora vamos a entrar a esta A ver qué tal Bota Trabajo Jogo Hola, ¿cuál ha sido hasta ahora de los cuatro lugares que hemos ido hoy? ¿Cuál es tu ranking de lugares? Allá, Sofía, Cisterna Basílica, y estos terceros, Top Capy Palace, y cuarto, la Mezquita Azul. Ok, tengo el mismo ranking que tú, así nos ha gustado, en ese orden. Pero este palacio, vengan a verlo con bastante tiempo, porque mínimo, mínimo dos horas. Máximo, pueden estar aquí hasta cuatro o cinco horas, es increíble, de verdad. Tiene demasiados salones, es demasiado, miren, ahí está. Precioso, es precioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!